Gracias. José María Barnet y Jornet es uno de los autores teatrales más importantes del teatro catalán actual. A principios de los años 70, los editores de la revista infantil Caballet Ford le pidieron que escribiese pequeñas horas de teatro para ser representadas por niños, en su casa o en la escuela, como un juego. La idea le gustó y escribió bastantes de estas pintas, con unos personajes fijos, siempre muy semejantes. Un hombre de cierta edad, a menudo inteligente, pero siempre un ruñón, un joven guapo pero bobo, una chica bonita pero generalmente tontaina y Rock, el personaje central, nada valiente pero que siempre conseguía solucionar los problemas. La pieza que hoy os presentamos es una de estas que os he citado concretamente, Piratas de la Más Alada, una historia en que Caín y Dolsa, ladrones en fuga en una nave en la que cargan sus tesoros, son atacados por otra nave pirata. Después de una ardua batalla, caerán vencidos y serán hechos prisioneros. Rock, pirata y rupeta, criadas de la pareja, son amigos que se encuentran a bordo. Con su astucia conseguirán despertar a los piratas y a sus amos. Se desharán de ellos y se quedarán por el tesoro. Con ellos os dejo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!